¿Cómo están amigos y amigas de las redes sociales? Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, invitarlos a todos ustedes a que vayamos a apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo de México, que viene a hablarnos de su proyecto alternativo de nación, pero además a que todos reflexionemos la situación en que se encuentra nuestro país en la actualidad. Esta, lo vamos a recibir en Morelos, el jueves 21, vaya a estar en Yautépec a las 4 de la tarde, en Susócalo, en Cuautla a las 6 de la tarde, en Alameda Principal, y el viernes 22 viene Andrés Manuel López Obrador a Xutepec, al centro, al Zócalo a las 4 de la tarde, y Jojutla a las 6 de la tarde. Así que los invitamos a que nos acompañen, vayamos todos a recibir al licenciado Andrés Manuel López Obrador y juntos reflexionemos sobre los temas y puntos del proyecto alternativo de nación.